Hola, estás en Top Mundo. El día de hoy te traemos una mochila inteligente, un reloj con carga solar y hasta unas gafas futuristas que te convertirán en el nuevo 007. Todo eso y mucho más en un nuevo video de Gadgets Futuristas, así que ponte cómodo porque ya vamos a empezar. Pero no sin antes recordarte que si quieres un saludo en el próximo video, solo tienes que dejarnos un comentario. Empecemos. ZeroMouse Iniciamos con el mouse inalámbrico más pequeño del mundo. ZeroMouse es verdaderamente portátil, ofrece un puntero de presentación perfecto para los negocios, los estudios y los nómadas digitales. Equipado con un puerto de carga USB-C, el mouse Bluetooth es compatible con Windows, Mac OS, iOS y Android. Con su exclusivo sistema de lógica de operación de un dedo, de acuerdo con la ergonomía, puedes usarlo sin problemas donde quiera que vayas, incluso en un espacio estrecho como al borde del escritorio, la computadora portátil o incluso en tus jeans. La combinación de la extraordinaria versatilidad y la máxima simplicidad es lo que hace que ZeroMouse sea tan único. Consiga el tuyo por el precio de 39 dólares. EVOP Print Pen Llega el turno para una pequeña impresora portátil con la que podemos etiquetar, marcar y personalizar cualquier objeto. Su modo de trabajo es Inkjet y es muy sencillo de utilizar. Un botón para encender, apagar e imprimir. Para poder usarlo, se debe instalar la aplicación Print Pen para teléfonos inteligentes. Como su nombre lo indica, es más parecido a un bolígrafo que permite imprimir en múltiples materiales. Por supuesto, no falta una aplicación complementaria para hacer infinitas las posibilidades de imprimir y personalizar objetos, como zapatos, ropa e incluso tu piel. Con la aplicación complementaria E-Bot, disponible tanto para Android como para iOS, puedes conectar el bolígrafo impresora a través de Wi-Fi, descargar imágenes e imprimirlas, con una duración de batería realmente notable, alrededor de 2.000 impresiones con una carga completa de la batería de 1.200 mil amperes. Print Pen cuesta 249 dólares. Plus Estamos acostumbrados a los cepillos de dientes eléctricos, pero no existen muchos más accesorios automáticos para cuidar la salud bucal. O hasta ahora. Porque Floss se presenta como el primer hilo dental automático y ecológico de todo el mundo, así que ya no tenemos excusa para limpiar cuidadosamente nuestros dientes. Este producto posee hasta 12.000 vibraciones sónicas por minuto, por lo que se desliza sin esfuerzo y aporta una limpieza fuerte pero suave. El objetivo es eliminar la placa rebelde y la suciedad de los lugares a los que el cepillo de dientes no puede acceder. Cada Floss viene con un suministro de tres meses de cabezales reemplazables que son fáciles de usar. Los cabezales usados son completamente reciclables y biodegradables. Además, cuenta con un soporte de espejo magnético que sostiene el aparato sobre el lavabo. Así evitará que nos olvidemos de su uso y ahorraremos espacio en la encimera del servicio. Su precio, 99 dólares. Unit 1 Torch Llega el turno para una mochila de lo más interesante. Unit 1 Torch integra luces en la parte inferior, un lugar perfecto para maximizar nuestra visibilidad cuando vamos encorvados sobre la bicicleta. Pero no solo cuenta con botones leer que simulan las luces de posición y freno traseras de un coche, sino que también estos pueden iluminarse en color ámbar para funcionar como intermitentes e indicar a quienes van detrás hacia dónde vamos. Pero esto no es lo mejor, ya que la propia mochila puede detectar a través de los sensores de nuestro teléfono si estamos frenando, para poder encender la luz de freno o si estamos girando, para hacer lo propio con los intermitentes integrados. Además, es compatible con el casco Faro, desarrollado por la misma empresa, sincronizando así sus luces con el movimiento de nuestra bici. También cuenta con botones de intermitente para poner en el manillar. Su precio, $149 dólares. ¡Hey! ¿Ya le diste like y te suscribiste? Además, si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos compartiendo este video en cualquiera de tus redes sociales. Es de vital importancia que lleguemos a más gente y tú puedes ayudarnos. ¡Continuemos! Sorosis Mini 3 Hemos cubierto todo tipo de aparatos para dormir, desde los que se colocan en tu muñeca que vienen en forma de pulseras y relojes inteligentes hasta los que se encuentran debajo de tu colchón. La mayoría de ellos recopilan datos sobre el sueño y distribuyen estadísticas y en algunos casos arrojan ciertos conocimientos. Sorosis Mini 3 es un poco diferente. De hecho, te ayuda a conciliar el sueño más rápido durante más tiempo y mejor, algo para aquellos que sufren de insomnio u otros trastornos del sueño. El dispositivo funciona estimulando el cráneo y el cerebro a través de los lóbulos de las orejas con la corriente de baja intensidad mencionada anteriormente. Esto restablece el cerebro a un estado de paz que, a su vez, te ayuda a tener un tiempo de descanso decente. Su precio inicia en los $119 dólares. Igmo Air Los anteojos de Igmo son los más avanzados en tecnología ER, permitiendo ver la información requerida superpuesta en los cristales sin interferir con lo que observamos del mundo real. Estas gafas de última generación están equipadas con un potente microprocesador, cámara HD lateral, zoom óptico avanzado y GPS. Tienen capacidad de transmisión Wi-Fi y Bluetooth. Poseen cuatro modos de control. Digital, gestual, de voz y head control. Sin tener que tocar tu teléfono con la Sigma Air, podrás hacer videollamadas, tomar fotos, reproducir música y ver videos. ¿Quieres más? Verifica notificaciones de tus redes sociales, traduce lenguaje, visual y envía y recibe mensajes de texto. Y todo esto en un armazón ligero de diseño sofisticado sin cables molestos ni estructuras aparatosas. Su precio es de unos $349 dólares. T-Touch Connect Solar Estamos ante todo un reloj que incluye las funcionalidades básicas como calendario, temporizador y alarmas, así como funciones de meteorología y altímetro. Además, ofrece el seguimiento de la actividad, notificaciones de aplicaciones, etc. Como todos los relojes, T-Touch se controla a través de su pantalla de zafiro táctil, su sello distintivo. Pero el T-Connect Solar también destaca por su autonomía. En primer lugar, por su escasa necesidad de energía, ya que todos sus componentes electrónicos registran un bajo consumo. Por otro lado, se alimenta de energía solar gracias a las células fotovoltaicas instaladas en un lugar de la esfera. Por tanto, es capaz de mantenerse activo casi indefinidamente en modo de desconectado y durante varios meses. Y ya te podrás imaginar su precio, $980 dólares. Onewheel GT Onewheel está mejorando el rendimiento de su solución de movilidad eléctrica de una sola rueda con el GT. Este monopatín cuenta con un motor que genera 3 caballos de fuerza, lo que lleva al scooter híbrido a una velocidad máxima de 20 millas por hora. Un nuevo paquete de baterías aumenta el alcance a 32 millas con una carga completa. También está disponible un neumático con rodadura para conducción todoterreno junto con un perfil de tabla cóncavo y una mejor cinta de agarre. Los LED delanteros y traseros se encienden sobre la marcha cuando el ciclista cambia de dirección y la duración de la batería se puede verificar con una barra de luces en la almohadilla delantera. Y la aplicación complementaria brinda una lectura completa de un vistazo. Su precio no es de menos de $2,000 dólares. Citroën Skate Parece que los vehículos autónomos forman parte de manera clara en el futuro de los principales fabricantes de automóviles. Y ahora Citroën comparte su visión del futuro vehículo autónomo, aunque con un enfoque distinto. En este caso, la idea es que existan distintos tipos de habitáculos para encajarlos en una plataforma. El diseño, por tanto, varía según qué cápsula se le acople. Estas dispondrían de un maletero para equipaje, de pantallas LED en el interior, un sistema de audio e incluso minibar. En el caso de la cápsula para el fitness, la concepción incluye alguna de las habituales máquinas y un entrenador digital holográfico por si no se embarga la pereza. Y ojo, en el propósito de esta cápsula está que ese ejercicio se pueda aprovechar para cargar las baterías del vehículo. Nestron Cube 2X Esta es la nueva apuesta de la empresa Nestron, especializada en casas inteligentes modulares, como las que aparecen en las películas de ciencia ficción. La empresa ha decidido crear estas casas preconstruidas ahora con puertas de entrada dobles y ventana panorámica, pero lo más interesante es la inteligencia de este hogar. Cuenta con cerraduras digitales, luces de detección de movimiento y un reproductor de música digital. Es posible comprarla con espejos inteligentes, tabletas montadas en la pared, electrodomésticos inteligentes, puertas corredizas automáticas e incluso muebles y elementos estructurales inteligentes. La parte de agua y luz la solucionan con sistemas eléctricos solares e inodoros de compostaje, aunque las casas Cube también se pueden conectar a la infraestructura local de alcantarillado. Agua, gas y electricidad. Sobre los precios Bueno, el Cube 2X tiene un precio de $98,000 dólares. Hemos llegado al final de este video, si te ha gustado compártelo, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho.